Muy buenas chicos, bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaremos hablando nuevamente sobre el caso de Messi Que en las últimas horas ha salido que está ya en rebeldía Ya cuando un jugador está en rebeldía es porque ya, o sea, es seguro que va a abandonar el club Si es que el presidente lo permite, ¿no? Ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso Pero antes de comenzar con el video te quiero pedir que te suscribas al canal de Botocito Roque Que está acá abajo, active la campanita para que no te pierdas ni un video mío Por ahí te estaré dejando mi Instagram para que me vayas y me sigas Y ahora sí, sin mucho más, vamos con el video Bueno chicos, en las últimas horas como ya le dije, ha salido la información Es Messi, tengo el micrófono bien, sí Ha salido la información de que Messi ya está en rebeldía O sea, en los últimos días se había hablado de que el club estaba Mantendo una postura firme y le decía a Lionel Messi que él tenía contrato Y que si se quería ir tenía que pagar la cláusula Que ese también es otro método de presión, ¿no? Pero ahí ya me viene lo que se está haciendo mal Perdón Las dos partes para mí lo están haciendo fatal Ay, disculpen Las dos partes para mí lo están haciendo fatal Bartomeu, porque bueno, él se viene cagando el club de hace tiempo Ya Bartomeu viene haciendo las cosas mal de hace tiempo Aunque por el tema de fichajes, hubieron algunos fichajes que eran buenos Pero simplemente los jugadores no resultaron Pero ya, ese es otro tema Y por parte de Messi Digo que no son la forma de despedirse así de los fanáticos del Barça Que si burofaga, que si rebeldía O sea, él debería haber hecho un comunicado diciendo Seguidores del FC Barcelona Seguidores míos Tengo que decirles que he decidido cerrar una etapa en el Barça Necesito un nuevo proyecto para motivarme Algo así, los cules hubieran entendido Al que hubieran llorado Igual, porque igual cuando se vaya va a llorar Van a llorar Pero hubieran entendido O sea, y se hubiera ido con honores Pues no se hubiera Aunque hubiera perdido 8 o 2 No se hubiera ido con esa imagen Pero con la imagen que están dando El presidente como él Para mí Messi está mal asesorado O no sé si está mal asesorado O Messi no se daba cuenta de todos los fanáticos Que él tiene en el mundo Que están sufriendo por él Yo no estoy sufriendo tanto porque Ya yo lo dije en un video pasado O sea, estos jugadores así Son muy buenos Son los mejores Pero la vida sigue Y saldrá otros jugadores Que quizás sean mejores O quizás sean un poquito menos No sé Pero o sea, la vida sigue Y el fútbol va a seguir existiendo Así que no lo tenemos que poner a llorar Porque se va Messi del Barça En total a Messi le faltan 2 o 3 años De buen fútbol O de físicamente alto nivel Así que tampoco es que me importe tanto Si se hubiera ido hace como 5 años Hubiera sido otra cosa Porque estaba más joven Pero ya Messi está un poquito viejo Así que ya Hay que dejar que él decida Lo que él tenga que hacer con su carrera Que también se lo ha ganado ¿No? Que mucha gente decía ahí No, que se vaya gratis No, no, no Al decir que se lo ha ganado Salir cuando él ha ganado No significa que se va a ir gratis Y menos para el equipo ¿Para dónde se va a ir? Se va a ir para el City, señores Si no se va para el City Se va al PSG Y esos dos equipos Tienen el dinero Por castigo Tienen el dinero por castigo O sea, no le podemos regalar a un jugador Del nivel de Messi Y se lo damos gratis Toma City Toma PSG Eso no es así No podemos hacer esa obra de calidad No, de caridad No somos una ONG Como dice Josep Pedrerol No podemos hacer esa obra de caridad Y que toma City Te regalamos a Messi Y no nos des ni un No nos des ni un euro O sea, gratis Para ti Eso no puede ser tampoco Hay que darle la carta de libertad Pero sea Pactada Tú me traes Un 150 O 200 millones Y te vas No te vas a ir gratis Y menos al City Yo comprendería Que se fuera gratis Si se va a Argentina O si se va a Estados Unidos Si se va a Qatar Otra cosa Pero si se va a un competidor De nosotros Y se va a ir gratis ¿Cómo se va a ir gratis? No, no, no Aquí está el fútbol También es un negocio Y hay que sacar rentabilidad Sobre todas estas cosas Messi no se puede ir gratis Imposible Si es así Que se quede en el Barça Porque si se va a ir gratis Yo no lo permitiría Por más que Bartomeu Lo haya hecho las cosas mal No lo permitiría Porque o sea Messi es un jugador Para mí el mejor de la historia Y para mí Actualmente el mejor del mundo Así que No se puede regalar A Messi Ha habido muchos clubes Por ahí que están diciendo Que no Que la ficha No la podemos pagar Que el fichaje de Messi Mentira Ustedes saben que el Barcelona Con Messi ¿Cuánto dinero genera Nada más Con la imagen de Messi? En estos días vimos Que Cristiano Ronaldo Cuando se fue a la Juventus Decían lo mismo Aunque Cristiano no gana lo mismo Pero decían lo mismo Ay 100 millones por Cristiano Su sueldo Ay A la bancarrota Si supieran que salió una información Dos meses después Que Cristiano fichó por la Juve Que ya la Juve Había amortizado el fichaje En venta de camisetas En patrocinio Ya la Juve Había Sabía O sea Lo que invirtió en Cristiano Ya lo había recuperado En dos meses Ustedes se imaginan Cuando Messi se vaya al City El City va a pagar ¿Qué? 150 200 millones por mes Y mal salario Que son como 100 millones Al año Que sea otra cosa Eso lo va a recuperar Al cabo del año O unos meses después El City lo va a recuperar Así que Por eso es que Hay que venderle A Messi Hay que ponerle un precio A Messi No hay que regalar No hay que venderlo Y que 500 millones Que pague su cláusula No porque tampoco es la idea Pero tampoco le vamos A regalar a Messi Al City Cuando el City Tiene demasiado dinero Que en estos días Hemos Ay Estos bichos En estos días Hemos visto que El City Antes de ayer Estaba habiendo Una estadística Que todo lo que ha gastado El City En los últimos años Van casi Mil millones Que el City Ha gastado Va a ir parejo Con el Barça Pero el City Es otra cosa El City Se lo gastó De un momento Para otro El Barça Se lo ha gastado Durante varios años Y el City Se lo gastó Como de 3 4 años Para acá Que es algo Impresionante Ya sabemos Los jeques Y la gente Rara Que tiene Esos clubes Atrás Así que Por eso Le digo No podemos Vender A Messi Gratis Y bueno Chicos Hasta aquí Ha llegado El video De hoy Ha sido Una opinión Un poquito Corta No quería Tampoco Profundizar Mucho Porque ya subí Un video Anterior Sobre esto Pero Quería dar Mi punto De vista Sobre este Nuevo estado De Messi Que ahora Está en rebeldía Y los fanáticos Cule Que opinan Opínenme Allá abajo En los comentarios Que opinan Sobre esta situación Pero antes De despedirme Con el video Le quiero pedir Que se suscriban Al canal En el botoncito Rock Que está acabado Activen la campanita Para que no se crean Ningún video Mío Por ahí Te estaré dejando Mi Instagram Para que me vayan Y me sigan Y a esperar Que es lo que va a pasar Con Messi Pero gratis No se puede ir Hasta aquí Hemos llegado Con el video De hoy No olviden Algo Muy importante Yo soy MisterJodese Y nos vemos En un próximo video Chao Chao